hola amigas como están bienvenidas nuevamente a mi canal tejiendo puntillas con lucy les traigo el tutorial de esta bonita puntilla que es ideal para principiantes porque es una puntilla muy sencilla facilita de realizar y muy rápida está trabajada en tres vueltas pero si observan aquí hice dos versiones de esquina para que ustedes decidan qué esquina les gustaría más trabajar primero les voy a dar el tutorial de la blanca y al final del vídeo podrán ver el tutorial para esta puntilla en este tono que es un tono como melón o salmón claro los motivos tienen a la tela múltiplos de 4 aquí por ejemplo en esta pequeña muestra que hice en este tipo de esquina aquí tenemos la cantidad exacta de motivos en múltiplos de 4 considerando que aquí vamos a iniciar con este motivo entonces sería 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 y 1 2 3 4 entonces si utilizan esta versión pues simplemente en sus telas se van a ir de 4 en 4 para sacar cada motivo si ustedes deciden aplicar esta versión de esquina aquí se empieza a contar los múltiplos de 4 pero observen que de aquí acá hay una casita igual de aquí hacia acá hay otra entonces si utilizan esta versión será múltiplos de 4 más 2 porque es una cosita una casita al inicio y una casita al final de cada lado cualquiera de las dos versiones que ustedes quisieran aplicar pues aquí tienen el tutorial que espero igual lo apliquen ojalá les guste y entiendan la explicación como les decía para las principiantes está ideal esta puntilla porque está muy fácil ambas puntilla la realicé con hilaza omega pues aquí son dos tonos el blanco y el coral ustedes pueden decidir el tipo de hilo que más les guste bien amigas pues iniciamos con el paso a paso de esta puntilla bien voy a iniciar esta puntilla haciendo pues nuestro nuestro nudo de inicio con el hilo y fijándolo aquí en la tela exactamente en la esquina entonces aquí con cuidado saco el hilo hago medio punto e inicio con dos cadenas tomamos hilo aquí en la tela aquí donde ya tengo marcado vamos a fijar un abanico en el que vamos a realizar dos puntos altos por cada lado separados por tres cadenas ya tengo aquí los dos puntos altos ahora uno dos tres cadenas tomamos hilo y en el mismo lugar pues terminamos el abanico con otros dos puntos altos bien ya los tengo ahí tejemos dos cadenas y fijamos aquí en la tela con otro medio punto ahora vamos a realizar dos arcos de cadenas y cada arco tendrá cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco fijamos medio punto en la tela aquí tenemos el primer arco uno dos tres cuatro cinco fijamos medio punto en la tela dos cadenas ahora para realizar nuevamente otro abanico después de los dos arcos dos cadenas y en la tela hacemos el siguiente abanico tres cadenas de separación y los otros dos puntos altos y ya tenemos aquí el segundo abanico aquí tenemos estos dos arcos este es el inicio con el primer abanico y pues se repite la secuencia sigue dos cadenas el medio punto y los dos arcos y el siguiente abanico entonces aquí son dos cadenas medio punto hacemos el primer arco ya tenemos cinco cadenas ya tenemos cinco cadenas fijo en la tela y repito uno dos tres cuatro cinco fijo aquí en la tela dos cadenas tres tomo hilo y el siguiente abanico y el siguiente abanico uno dos tres tres y yo tengo tenemos aquí el siguiente abanico dos cadenas y fijamos en la tela y voy a bajar para que vean la secuencia que vamos a llevar por cada lado y aquí pues ya tenemos prácticamente lo de tres motivos porque esta es la base del primer motivo esta es la separación entre motivos con dos arcos otro motivo los arcos de separación y el siguiente y así nos vamos a ir por toda la vuelta de la tela haciendo exactamente lo mismo entonces le damos la vuelta cerramos cerramos e iniciamos con la siguiente parte de esta puntilla ya voy a cerrar la vuelta así es que solamente me quedan dos cadenas para pegarme al inicio uno dos aquí hago un punto deslizado y para avanzar en la siguiente vuelta voy a subir por aquí con dos con tres puntos hasta llegar a este acuérdense que aquí hicimos dos cadenas después del medio punto así es que hacemos dos puntos aquí es uno uno y uno más sobre el punto alto en total son tres ahora uno dos tres cadenas que me van a suplir un punto alto tomo hilo y hago el siguiente punto alto en este punto alto de abajo así dos más dentro de estas cadenas hasta tener cuatro después de que hicimos estos cuatro aquí uno dos tres cuatro hacemos otros dos puntos altos aquí y dos más uno sobre cada uno de estos así nos queda el inicio de esta primera vuelta ahora uno dos tres cadenitas y nos pegamos perdón aquí son dos en la que van a hacer tres es en la última entonces aquí son dos cadenitas aquí hacemos medio punto así cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco hacemos medio punto en el siguiente arco de cadenas uno dos cadenas tomamos hilo aquí punto alto nuevamente aquí punto alto dos más aquí y uno dos tres cuatro cadenas tomamos hilo hacemos la siguiente parte dos puntos altos uno sobre cada uno de estos dos cadenitas dos cadenitas fijamos medio punto en este arco uno dos tres cuatro cinco cadenas medio punto aquí dos cadenas dos cadenitas dos cadenitas y repetimos lo mismo en este abanico nuevamente y un 2 cadenas y fijamos y les muestro el avance de esta siguiente vuelta es una puntilla muy facilita así es que va a ser muy fácil de entender este gráfico que se forma con la secuencia de esta segunda vuelta entonces así nos vamos a ir después de que hagamos estos puntos altos sobre el abanico pues nos pegamos a los arcos con dos cadenas medio punto luego avanzamos con cinco cadenas medio punto subimos con dos cadenitas y realizamos este abanico cuatro puntos altos a cada lado separados por cuatro cadenas entonces avanzó le doy toda la vuelta hasta llegar aquí y continuamos cuando lleguemos a la siguiente esquina después de haber realizado lo que corresponde a este motivo simplemente hacemos dos cadenitas tomamos hilo sobre el medio punto de la esquina hacemos un punto alto nuevamente dos cadenas tomamos hilo y realizamos el acabado que corresponde a esta parte del abanico punto alto sobre punto alto posteriormente dentro de las cadenas dos puntos altos más y separamos el abanico por las cuatro cadenas entonces aquí ya tenemos la mitad ahora uno dos tres cuatro seguimos con la otra parte del abanico y aquí punto alto sobre punto alto y repetimos la secuencia que ya se explicó bajamos con dos cadenitas hacemos medio punto en este arco cinco cadenas más fijamos con medio punto en el siguiente arco dos cadenas y repetimos bien entonces así es como nos deben de quedar todas las esquinas como nosotros iniciamos aquí bueno esto se va a formar una vez que cerremos la vuelta así es que nos vamos haciendo esta parte como les había dicho hace un momento y una vez que cerremos bueno pues vamos a continuar con el paso lo que sigue llegamos a la parte donde iniciamos así es que cerramos la vuelta aquí hago las dos cadenas tomo hilo sobre este medio punto hago el punto alto pero no lo cierro así como estoy con las dos hebras en el ganchillo vuelvo a tomar hilo me paso aquí donde subimos con estas cadenitas y en la última cadena o en la de arriba aquí voy a hacer un punto alto así tengo que quedar exactamente sobre este punto alto para iniciar la siguiente vuelta por eso es que lo hacemos de esta manera ahora tejo uno dos tres cuatro cinco cadenas tomamos tres veces hilo me paso dentro de estas cadenas sobre el abanico y realizó un punto alto triple uno dos tres y cierro bien el acabado que le vamos a dar aquí es de ubicar cuatro puntos altos dentro de este punto alto alto triple inicio con uno dos tres cadenas tomó hilo y tejo aquí tres puntos altos pero solamente de dos sacadas así es que aquí hacemos una sacada y cerramos así uno más y ya tengo los cuatro nuevamente tres lazadas 1 2 3 y cierra 1 2 3 cadenas y hacemos nuestro grupo de puntos altos hasta tener 4 así en esta parte dependiendo de cómo te dejan o del tipo de hilo que estén usando puede ser que quepan 5 5 puntos altos triples con su grupo de 4 puntos altos o pétalos como le queramos denominar aquí llevo 3 creo que a mí me van a salir solamente 5 así es que vamos a ver si son 5 o son 6 los que vamos a ubicar aquí hago el siguiente este sería el quinto y creo que así lo vamos a dejar con 5 ya que tenemos los 5 tejo 2 cadenas y me paso a este arco de aquí haciendo un medio punto para iniciar con el siguiente motivo son 2 cadenas las 3 lazadas y empezamos a hacer lo mismo que hicimos en el primer motivo hacemos el segundo y así va quedando el acabado final sobre el motivo entonces aquí me queda por hacer 3 más para que me quede igual que este de 5 entonces le damos la vuelta una vez que lleguemos a la siguiente esquina simplemente pues vamos a realizar un punto alto sobre el punto alto que ya tenemos ahí aquí les muestro hacemos este el acabado como este tejemos 2 cadenitas y un punto alto sobre este punto alto nuevamente 2 cadenas y seguimos con el siguiente motivo aquí voy a adelantar esta parte hasta llegar aquí y mostrarles como nos debe de quedar una vez que ya pues sepamos bien como hacer el acabado en la siguiente esquina nos pasamos a los demás motivos hasta terminar ya terminé de realizar todos los motivos y aquí ya llegué al inicio de esta última vuelta entonces después de realizar este grupo de 4 puntos altos solamente vamos a tejer 2 cadenas de estas 5 cadenitas que subimos aquí busco la tercera sería 1, 2, 3 es esta aquí voy a hacer punto deslizado para ocultar bien el hilo ahorita que lo corte y que quede hacia acá me voy a deslizar por estas 2 cadenitas que me quedaron aquí entonces aquí hacemos 1 2 aquí voy a hacer una cadenita más y corto el hilo y este hilo se oculta fácilmente en la parte de atrás aquí entonces por aquí metemos el ganchillo sacamos el hilo y cortamos esto que sobró bien pues esta es la versión con este tipo de esquina que espero igual les haya gustado miren que bonita quedó sencillita pero se ve muy elegante esta puntilla bien vamos ahora con la siguiente versión de esquina que igual espero les guste bien pues para esta segunda versión que vamos a hacer de esquina vamos a empezar diferente a como lo hicimos en la primera versión ya que en la primera versión iniciamos exactamente aquí en la esquina aquí vamos a iniciar 3 casitas antes de la esquina que yo ya marqué aquí entonces después de hacer el nudo en el hilo hacemos un medio punto en la tela así aquí vamos a iniciar con los arcos de cadenas recuerde son 5 cadenitas 1 2 3 4 5 fijamos en la tela con otro medio punto hacemos el segundo arco 1 2 3 4 5 fijamos aquí en la tela después de este arco son 2 cadenas tomamos hilo y aquí justo en la esquina en esta parte van a tener que hacer previamente aquí bien un agujerito para por ahí vamos a sacar los puntos que aquí va a estar un poquito difícil porque está muy gruesa la costura en esta parte pero vamos a intentarlo intentarlo hasta que nos salga entonces aquí sería el primer punto alto recuerden el abanico es de 4 hacemos el siguiente con mucho cuidadito aquí si nos vino un hilo de más pero aquí ya lo resolvemos aquí son 2 hacemos 4 cadenas 1 2 3 4 si consideran darle una más por ser la esquina este la dan pero no será necesario porque este con 4 queda bien en la primera versión que hicimos los abaniquitos en la primera vuelta solamente llevan 3 cadenas aquí aquí por ser la esquina le di yo una más entonces tomo hilo vuelvo a meter aquí por la esquina el ganchillo saco el otro punto y me queda uno más ya salió ahí vamos a retomar el hilo ustedes pues en su casa con cuidadito van a sacar este su hilo aquí este hilito pues se lo quitamos ahora 2 cadenitas y nos fijamos en la tela así ahora aquí pues empezamos a hacer los arcos de cadenas como aquí 1 2 3 4 5 y hago medio punto en la tela y se me forma el primer arco de cadenas 1 2 3 4 5 hacemos el siguiente abanico y después de estos dos arcos son dos cadenas y el siguiente abanico ya este proceso se explicó ya este proceso se explicó en la primera versión después de dos arcos y un abanico entonces hacemos este segundo abanico aquí son tres cadenito y aquí son tres cadenas nada más uno dos tres únicamente al abanico de la esquina le di cuatro entonces aquí terminamos el abanico segundo arco son dos cadenas son dos cadenas medio punto en la tela y los arcos 1 2 3 4 5 medio punto en la tela segundo arco medio punto en la tela después de aquí siguen dos cadenas y el siguiente abanico bien les muestro pues como nos está quedando así es que después de cada abanico pues bajamos con dos cadenas y un medio punto hacemos los dos arcos subimos y hacemos el siguiente abanico y aquí pues ya tenemos ese adelanto entonces siguiendo esta secuencia y basándose en el primer ejemplo con la puntilla blanca ustedes van a poder avanzar a la siguiente esquina procurando que al llegar a la siguiente esquina les quede de esta misma manera dos arcos antes de llegar a la esquina y hacemos el abanico exactamente sobre la esquina ya terminé esta primera vuelta aquí me voy a pegar donde inicié simplemente hago dos cadenas me uno aquí con un punto deslizado y para continuar en la siguiente vuelta tengo que llegar a la mitad de este arco así es que me sigo deslizando ahora con tres puntos aquí sería uno 2 2 y 3 tengo que quedar a la mitad del arco tejo cinco cadenas 1 2 3 4 5 hago medio punto en el siguiente arco tejo dos cadenas y sobre este punto alto hago otro uno más aquí y dos dentro de estas cadenas ya tengo aquí los cuatro puntos altos de este abanico en esta vuelta ahora normalmente en estos abanicos hicimos tres cadenas de separación aquí por ser la esquina aquí por ser la esquina le voy a dar cinco 1 2 3 4 5 tomo hilo y hago la siguiente parte de este abanico a los demás abanicos en esta parte le vamos a dar solamente cuatro al de abajo le dimos tres aquí le di cinco por ser la esquina nada más inclusive si la sienten forzada le pueden dar uno más o sea que sean seis cadenitas bien ya tengo aquí los otros cuatro ahora avanzamos hacia estos arcos con dos cadenas y aquí medio punto ahora 5 1 2 3 4 5 y medio punto 1 2 cadenas y seguimos haciendo la siguiente parte de este abanico donde van cuatro puntos altos aquí hacemos dos 1 2 3 4 y los otros dos de este lado y uno sobre cada uno de estos 2 cadenas medio punto 1 2 3 4 5 medio punto dos cadenas y repetimos y así nos vamos a ir por toda la vuelta haciendo exactamente lo mismo cuando lleguemos a la siguiente esquina simplemente pues vamos a hacer lo mismo que se hizo aquí entonces yo le doy toda la vuelta hasta llegar aquí cerramos y nos vamos por el acabado final hasta terminar ya voy a cerrar la segunda vuelta ya hice aquí este acabado de el abanico ahora me pego al inicio con dos cadenas y un punto deslizado aquí para avanzar me deslizó tres puntos hasta llegar a la mitad del arco aquí sería uno uno dos y tres y tres bien aquí para continuar vamos a hacer lo siguiente tejemos uno dos cadenas hacemos tres lazadas y nos pasamos al arco de cadenas para hacer nuestro primer punto alto triple ahora yo siento aquí en esta parte forzado el motivo entonces aquí en vez de darle dos cadenas yo le voy a dar tres en los demás motivos si van a ir dos aquí nada más por ser la esquina para que no nos quede muy forzado le damos una cadenita más que sean tres nada más en la esquina ahora sí tres lazadas lazadas punto alto triple y hacemos el acabado o el cuadrito de puntos altos los puntos altos los estoy haciendo solamente de dos sacadas ya tengo aquí los cuatro nuevamente tres lazadas y hacemos el segundo punto en la primera versión hicimos solamente 55 puntos altos con cuadrito aquí probablemente poseer la esquina y para que no nos quede muy forzado al dar la vuelta serán unos siete vamos a ver cuánto nos sale 3 y hacemos los tres puntos altos y llevamos 3 voy a adelantar esta parte voy a hacer los que me hagan falta para dar la vuelta y ahorita continuamos con los demás y verificamos si realmente nos salen 7 o nos salen 6 dependiendo también de cómo tejan de cómo estiré su hilo como esta es una madeja de hilo de algodón este estira menos entonces pues voy a ver cuántas me salen y ahorita continuamos al final hice el acabado aquí con 7 vean queda bien con 7 y tal vez con 6 también queda bien pero va a quedar un poquito más forzado para evitar eso por eso puse uno más y así le voy a seguir con la siguiente esquina con 7 en esta parte y en los demás motivos irán 5 esto pues quedaría igual a como hicimos la versión blanca entonces le doy toda la vuelta hasta llegar aquí y cerramos esta puntilla en la versión de la segunda esquina ya vamos a cerrar la vuelta así es que después de terminar este último motivo simplemente nos pegamos al inicio con dos cadenitas y aquí hacemos un punto deslizado para esconder bien nuestro hilo lo más recomendable es hacerlo en esta parte de aquí entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a deslizar por estos tres puntos para terminar aquí y que me sea más fácil esconder el sobrante entonces aquí voy a dar uno 2 y 3 aquí hago una cadenita más y cortamos nuestro hilo y aquí por la parte de atrás pues escondemos este sobrante así es que por aquí meto el ganchillo saco y corto esto que sobra y quedó terminada nuestra puntilla entonces pues cualquiera que sea la versión que más les guste aquí están disponibles en mi canal para que ustedes escojan ya sea en esta versión que hicimos en tono salmón o en la versión blanca con este tipo de esquina entonces ustedes decidirán decidirán cuál les gusta más bien amigas nos vemos hasta la próxima las espero con otra bonita puntilla que espero les guste y la apliquen hasta luego bye